El ritmo de cumbia Si es que no estás atento a este mandamiento de amar a tu hermano Vas a la deriva si no amas a tu hermano Que lo estás viendo como amas a Dios Que no lo des, eso es mentira Si no tenes el amor, te falta Jesús No tenes la vida No importa si hablas en lengua, si echas demonio O hay unas cuarenta días, no entras arriba Solo Jesucristo puede darte amor Entonces el amor llenará tu vida Amarás a Dios más que a tu vida Y a tu prójimo como a tus días Solo Jesucristo puede darte amor Entonces el amor llenará tu vida Te amarás a Dios Y a tu prójimo Hermano Lorenzo Si es que no estás atento a este mandamiento de amar a tu hermano Pasa la deriva si no amas a tu hermano Que lo estás viendo como amas a Dios Que no lo des, eso es mentira Si no tenés el amor, te falta Jesús No tenés la vida No importa si hablas en lengua, si echas demonio O hay unas cuarenta días, no entras arriba Solo Jesucristo puede darte amor Entonces el amor llenará tu vida Amarás a Dios más que a tu vida Y a tu prójimo como a tus días Solo Jesucristo puede darte amor Entonces el amor llenará tu vida Amarás a Dios y a tu prójimo Como a tus días